La Unión Eléctrica de Cuba estima que este martes podría vivirse el mayor déficit energético en lo que va de año en la isla. Esto si no se tienen en cuenta las dos desconexiones totales que vivió el país. Primero en octubre, después de la avería de la principal termoeléctrica del país, y en noviembre tras el paso del huracán Rafael que dejó a Cuba a oscuras. La empresa pública estima que este martes puede haber un déficit de unos 1.600 megavatios, lo que equivale a más del doble de demanda que de oferta disponible de electricidad. Esto está afectando a la vida cotidiana aquí en La Habana, en la capital, pues la empresa eléctrica establece dos días de corte por barrio de unas cinco horas, mientras que el resto de la semana también hay planificados cortes de emergencia, unos horarios especiales en los que podrían cortar la luz. Esto está obligando también a los capitalinos a adaptarse creativamente y a planificar y almacenar energía. Mientras que en otras partes del país los cortes duran incluso más tiempo. Este último trimestre Cuba está habiendo presionado un sistema eléctrico ya obsoleto de por sí. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que 18 días de bloqueo estadounidense equivalen a mantener el sistema eléctrico durante todo un año, lo que está valorado en unos 250 millones de dólares, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que las sanciones y las dificultades y obstáculos para acceder a financiación también evitan la posibilidad de conseguir combustible que permita mantener el sistema eléctrico en alto rendimiento.